El 5 de octubre de 1988 debe ser uno de los días más importantes de mi vida. Tenía 15 años, pero ya estaba involucrado en política y en todo el movimiento en contra de la dictadura. Veníamos de meses de hacer campañas, de rayar paredes, de repartir panfletos, de ir a hacer casa a casa, para tratar de romper el miedo y llamar a la gente a votar por el no y a participar de este plebiscito del que todos tenían muchas dudas. Como tenía 15 años y no podía votar, se nos encomendó a los que teníamos esa edad participar del sistema de conteo paralelo para evitar el fraude electoral. Eso quería decir que me tenía que vestir como niño, lo más infantil posible, y simular ser un cabro chico buscando a su mamá en los locales de votación, todos cuidados por militares, en un día que la atención era máxima. Básicamente tenía un sobre con instrucciones a seguir, diciendo qué es lo que teníamos que hacer. A las 10 de la mañana de ese día, 5 de octubre, tenía que estar en un lugar determinado para recibir un segundo sobre que tenía una dirección donde iría a dejar los resultados electorales. Empezó el conteo de votos, tomábamos 5 mesas, resultados de mesas, y los llevábamos a este lugar secreto. Y cuando llegué a ese lugar, encontré una casa casi vacía, como desocupada, como no había nadie en ese minuto. Y toqué el timbre, entré al lugar y era un bullicio lleno de gente, todos trabajando, con los precarios computadores de esa época, el sistema electrónico de conteo, y todo también manualmente para evitar que un apagón, que era muy común en esa época, destruyera todo este sistema de conteo paralelo. Llegados después determinados los resultados electorales, que fue al menos temprano, 7 de la tarde, 8 ya estaba todo resuelto, no tenía muchas opciones de esperar los resultados en la casa. Y recién a las 2 de la mañana, después de una noche eterna, la dictadura admitió su derrota y Cardemil comunicó los resultados del plebiscito. Nos quedamos en nuestra casa celebrando con mis padres y el otro día a celebrar con todo el país. Fue una gesta heroica que reunió a los chilenos en un acto cívico, sin odio, sin miedo, sin violencia, como decíamos en esa época, para derrotar con el no la dictadura. Y se logró. Creo que es un momento irrepetible en la historia nacional, de recuperar la democracia de un modo tan impecable, con la participación de todos en un acto cívico irrepetible.